Afortunadamente más allá de los chumeles y de los pelones, hay personajes comprometidos con México, personajes que dejan el corazón, la vida, y que están haciendo llamados más allá de la izquierda o de la derecha a participar como pueblo en la consulta popular del primero de agosto. Ojalá que nunca se vaya a ofender ni vaya a pensar, Damián Alcázar, que lo comparo, pero sí quiero hacer una distinción. Mientras en la oposición tienen a Chumel y tienen al Pelón, los de la Cuarta Transformación tenemos a Damián Alcázar. Vea y escuche. El pueblo de México tiene la posibilidad de poner a los expresidentes frente a la justicia. Es llenar un formato, es un pequeño esfuerzo que podría darle a la sociedad mexicana de aquí en adelante, las posibilidades de realmente llevar el mandato del país. Los políticos tienen que estar al servicio de la sociedad, al servicio del pueblo, al servicio del país. Es posible que no se pueda llevar a la cárcel a los expresidentes, hayan hecho lo que hayan hecho, porque hay muchos candados, hay muchos magistrados y muchos jueces corruptos, amigos de ellos, pertenecientes a los partidos que han estado en el poder. Entonces es muy difícil, pero ellos tienen que saber que el pueblo sabe, sabe perfectamente que fueron tramposos, ladrones, que se beneficiaron, salieron millonarios, ellos y sus pequeños grupos cercanos y que despojaron al país y que lo tienen sumido en la violencia y en la pobreza. Deberíamos, independientemente de tu filiación o de tus simpatías políticas, no importa si eres de derechas, de centro o de izquierdas. Necesitamos políticos decentes, honrados, trabajadores, eso es lo que necesita un país. Entonces, hay que hacerlo, ¿no? Esta es nuestra oportunidad. Esta es nuestra oportunidad, más allá de si como Chumel se creen de mega izquierda o si como Loret se creen periodistas profesionales y el ETC que le acabo de mencionar. Señoras y señores, vaya que hay niveles y hay diferencias. ¿A poco no?